Muy buenos días, seguimos transmitiendo a través de las distintas redes Pemelatina. Estamos con Maxi. Maxi, muy buenos días. Bueno, contame qué pasó nuevamente en el local del 24-25 de calle Brasil y Maipú. Buen día. Acabo de sufrir un robo a mano armada de un sujeto. Aparentemente se pasa asaltando a casi todos los 24. Este creo que es ya el décimo robo que tenemos en este local. Claro. Me sacó dinero, me sacó cosas, me apuntó. ¿Estaba armado? Sí, estaba muy armado. Fue el sujeto. ¿Aproximadamente cuántos años crees que tenía? Unos 27 más o menos, aproximadamente. ¿Es la primera vez que sufrís un robo acá? No, no, no. Yo creo que es la tercera. En mi caso es la tercera. Pero este local acá, en este local, ha sufrido más de 11 robos fáciles. Sí, nosotros hemos estado en 8 en este local. ¿Qué es lo que le pedís a la comunidad? Por favor, que manden efectivos policiales, que la zona está liberada. O sea, no se ven efectivos en la zona. Está muy desierto este lugar. Ya no se puede, no se puede. No se puede trabajar así, no se puede... ¿A qué hora fue, Maxi, este robo? Tipo 9 de la mañana. O sea, fue entrado casi al turno nuevo. Claro, yo empezaba mi turno y acabo de sufrir este robo. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, estamos en Brasil, aquí, Imaipú, de la ciudad de Villa Mercedes. Otro robo más, el décimo primer robo que tiene esta sucursal. Más de 30 y pico de robo en lo que va desde 23, en los locales de 24, 25. Más de 30 robos han sufrido estos locales. Algo que preocupa la inseguridad a toda la sociedad. Muchísimas gracias.